Seis pioneras jóvenes valientes, hijas de María Auxiliadora en México, rostro materno de Dios para la juventud, hijas de María Auxiliadora en México, mujeres consagradas a Dios para los jóvenes, hijas de María Auxiliadora en México, misioneras de amor y de esperanza, hijas de María Auxiliadora en México, Sor María Rigotti, Sor María Baudino, Sor Luisa Pireta, la semilla de su misión está viva en México, Sor Úrsula Rinaldi, Sor Clotilde Gado, Sor María Baudino, la semilla de su misión está viva en México, su entrega, su dedicación, su amor a los niños, adolescentes y jóvenes, hijas de María Auxiliadora, primeras misioneras de nuestra patria, La semilla de su misión está viva en México, vamos a responder, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios, por los 125 años de la presencia de las hijas de María Auxiliadora, damos gracias a Dios y a María, por el bien realizado entre la niñez y juventud mexicana, damos gracias a Dios y a María, Por todas las hijas de María Auxiliadora que han venido como misioneras a esta nación, damos gracias a Dios y a María, por todas las hijas de María Auxiliadora mexicanas, damos gracias a Dios y a María, Ahora las hermanas y los jóvenes queremos expresar a través del baile, el gozo y la gratitud, por estos 125 años de presencia en México. Vamos a acompañar con las palmas, por inspiración del Espíritu de Dios, quienes tenemos nuestra... María Auxiliadora, nuestra tienda arranca, vamos acompañándote en México en el movimiento, entregamos esta vida a Jesús, para sus signos de amor, entre la juventud, por amor a Jesús, Cristo guardando, las hijas de María, María Auxiliadora, Y se escuchen las palmas... Y se escuchen las palmas... Nuevamente con Estola... Entre alegrías, pobreza, sacrificios, que siguen cada día, piscito con amor. La santidad fue la luz ante el peligro, y nada pudo vencer, ni apagar el fervor. La santidad fue la luz ante el fervor, y nada pudo vencer, ni apagar el fervor. Yo soy el testimonio de este gran milagro La entrega generosa con el amor de Dios ¡Arriba las palmas! La entrega generosa con el amor de Dios 125 años de presencia La entrega generosa con el amor de Dios Son signos del amor La entrega generosa con el amor de Dios Bien, vamos a darnos un fuerte aplauso Porque el Señor, en su grande misericordia nos permite celebrar 125 años de... ... ... ... ...